15 puntos de 30 posibles es el saldo de Paraguay luego de las 10 primeras fechas de clasificatorias, 50% de efectividad que ubica el equipo dirigido por Francisco Chiquiarse en la sexta casilla de las clasificatorias. A tan solo un punto de Argentina, precisamente el albiceleste fue su último rival el 11 de octubre en Córdoba y los guaraníes dieron la gran sorpresa al vencer por 1 a 0 con gol de Derlis González. Ese día, Justo Villar alargó su historia como referente de la albirroja al atajarle un penal al Kun Agüero y dejar su arco invicto. Hay un dato no menor que tiene como protagonista al capitán paraguayo. Cada vez que Villar estuvo en el campo en el proceso rumbo a Rusia 2018, los guaraníes sumaron. Así pasó ante Ecuador en Quito, Brasil en Asunción y Argentina en el Mario Alberto Kempes. Una estadística que la bicolor de Ricardo Gareca tratará de explotar a su favor, toda vez que el portero de 39 años y 118 partidos internacionales con Paraguay se perderá el encuentro del próximo 10 de noviembre, al sufrir la rotura del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda, el miércoles pasado en un partido entre Colo Colo y Cobreloa por la Copa de Chile. Lo más probable es que su lugar sea ocupado por Diego Barreto, arquero de Olimpia, que atajó en tres encuentros del presente proceso clasificatorio. Antoni Silva, de Cerro Porteño, estuvo en los cuatro partidos restantes y también tiene grandes chances de jugar contra Perú. Pero esa no será la única baja que tendrá que afrontar el chiquiarse. Bruno Valdez, la primera pieza de recambio guaraní en defensa, también tendrá una para prolongada al sufrir una rotura parcial del ligamento cruzado de la rodilla izquierda en el encuentro que afrontó la semana pasada su club, América de México, ante las Chivas de Guadalajara por la Copa Azteca. Valdez ha jugado en seis encuentros de estas clasificatorias, en tres de ellos estuvo los 90 minutos y en la última jornada ante Argentina, ingresó a los 75 minutos por Rodrigo Rojas. En su lugar fue convocado Juan Patiño a defensa de Jaguares de Chiapas. En lo que va de las clasificatorias, Paraguay sumó cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas. Como local acumula dos victorias ante Chile y Bolivia, dos empates contra Brasil y Argentina, y una derrota el 7 de octubre pasado ante Colombia. Anotó 10 goles, que se reparten de la siguiente manera. Darío Olescano, delantero del Ingolstadt alemán, hizo cuatro. Derlis González, del Dinamo Kiev de Ucrania, marcó dos. Y los restantes fueron de Lucas Barrios, Oscar Romero, Edgar Benítez y Paulo Da Silva. Paraguay ha tenido dos entrenadores en el proceso. Arrancó Ramón Díaz y luego le tomó la aposta Francisco Ars. En total han utilizado a 39 jugadores y el único que fue titular en los 10 encuentros es Paulo Da Silva. Luego lo siguen Derlis González y Darío Olescano, que estuvieron en ocho partidos. ¡Gracias!